El sello Coqui de bichongo Tal vez mañana No vuelvas a verme Mis sentimientos Todos se acaban Tal vez mañana No vuelvas a verme Mis sentimientos Todos se acaban Pero hoy mi imagen Será tu calvario Y mis recuerdos Tu eterna agonía Pero hoy mi imagen Será tu calvario Y mis recuerdos Tu eterna agonía Tal vez mañana Ya no vuelvas a verme Chiquita Pero recuerda Ya me contó El amor de mi corazón Y eso Nunca se olvida Habrá muchos Pero no como yo Ay vida mía Así con sentimiento Esa arpa Sondaje de chalcos Cuando me digo Mi alma peregrina Y las tenieblas De este amor volumen Cuando me digo Mi alma peregrina Y las tenieblas De este amor volumen Será el castigo Será mi condena De haberte amado Tu amor imposible Será el castigo Será mi condena De haberte amado Tu amor imposible El tiempo se encargará En castigar Tus malas acciones En castigar Tus malas promesas El tiempo se encargará En castigar Tus malas acciones En castigar Tus malas promesas Todo lo que siembras hoy Mañana cosecharás Todo lo que seas en esta vida En esta vida lo pagarás Ama Guajaspaya Víctor Bellido Y familia Porjacho Pampa Víctor Bellido Oficial Gracias.